buenos días buenas tardes buenas noches según el horario que me estén escuchando jjtr32 empieza a medir nuevamente ahora ya y seguimos con el modo carrera de boxeo el debutante juan javier y ahora después de esas dos peleas quedé en el lugar 21 y ahora pelearé con el 20 con este tatita que tiene 24 peleas ganadas 13 perdidas y subimos este es el tercer capítulo del modo carrera el debutante juan javier nos fuimos son 12 rounds al mejor de 12 rounds se nota el tiro que es más rapidito pega bien tiene más peleas se nota el tiro la mejor calidad claro que es un estado bajo de 12 es rápido, yo creí que iba a ser más fácil un tatita pero se nota que tiene mucha más experiencia se nota la diferencia con los dos anteriores rivales y ustedes lo pueden notar ahí le cortamos el aire y le ponemos una arriba le cortamos el aire aquí arriba jale jale, jale, se ha ganado una buena los ganchitos que hablábamos en las peleas anteriores, son las que me ganan las peleas, los ganchos 10 en los 10 se supone que tiene que sonar una tapla, que marca que son los 10 últimos segundos se fue el primer round, como nos da la pelea un 10-9 ganador yo gana Juan Javier en el primer round y se fue el segundo round jale, vamos jale ah cool lo que sigue es que este boxeador siente más las manos que meto yo se nota el tiro en la línea roja y las manos que meto yo las siente más que los otros boxeadores un segundo ram muy complicado, muy trabado, muy empantanado muy parejo este, un 10 días yo creo club de oseo carlos uso de oliega, el club más antiguo de renca un 10-9, yo creí que era un 10-10 ya, Virk y Bahía lo entullo, no sé nada, a ver qué entullo es no sé por qué siempre se termina peleando en la esquina, termino echando alrededor de la esquina la pelea, todas las peleas son así, las mías y si no lo meto ahí en el rincón, se me le vienen y pierdo las peleas avenidas son las entullan que le diese en el rincón div zal bien ha nah, es tolo bueno pero es lo que, yo entero quiero. a��, que dice en el rey virtual? aIEW Gracias por su apoyo A todos los que han visto este video El modo carrera El debutante Juan Javier Vale Mano abajo de arriba Vale Vale Abajo y arriba Abajo y arriba Abajo y arriba Y esta pelea tiene Lo de Juan Javier Lo salvó Lo salvó Lo salvó Lo salvó La campana Esta pelea estaba Lista y cocinada Tercer lado mío Nos vamos al cuarto ¿Qué te pasa? Ventus y Tigris tan chono Mira Vamos a manejar la pelea Y tú Tú necesitas ganar Tú necesitas punto Ven Qué tiempo eh Ahí ya se va a amarrar Ahí ya amarré Esta es la última carrera la ultima pelea que iba a tener este viejito esta quedando muy machucao voy a terminar manejando pero a ver si se me le calentaron los guantes me dio unas cuantas buenas se va el cuarto round JJRD32 canal de YouTube en este canal podrás ver mucho deporte fútbol, boxeo, lucha libre y vamos a poder pegar Juan Javier será el numero uno del mundo dale ah, otro un cuarto eh, un cuarto aire aquí no lo salva nadie esta no se salva de esta no se salva el tablón virtual grita grita dale Juan Javier pega Juan Javier pega pega Juan Javier pega no count, no count, no count no count el quinto las cuatro ganadas o si fue una nueva pelea de Juan Javier 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 se despide deseándole lo mejor a todo el tablón virtual de Latinoamérica y Europa y en el mundo nos ven de todo el mundo de Australia ya todos también estoy en contra en contra ин